Negocio ¿Verdad? Segundo paso Llegar a conceptor de éxito Es decir No empezar y quedarte ahí Estancado para toda la vida ¿Verdad? Que es lo que hace Luego mucha gente ¿No? O la mayoría Puede mucho tiempo al principio ¿Será porque no le entiende Como debe ser? ¿O será porque Tiene problemas De daño cerebral? ¿Quién sabe? El chato es de que La gran mayoría de la gente En vez de que entre Y rápido Quiera subir y eso Como que Va esperando Entenderlo todo Va con un dedito Y después No despega rápido ¿Verdad? Entonces tiene que la opción De hacerlo rápido Hacerlo lento O no hacerlo ¿Verdad? Llegas a conceptor de éxito Ahí ya tienes el 42% Siguiente paso Hacerte mayorista ¿Verdad? Y vas para arriba Llegas a mayorista Ahí ya tienes el 50% Siguiente paso es Hacer La mayor cantidad De volumen Todavía como mayorista Que es hacer Este equipo del mundo 10.000 puntos En un solo mes Equipo del mundo Y ya Conforme van subiendo Los escalones La cantidad de gente Se va haciendo ¿Qué? Más reducida Entre más difícil Es el nivel Como que se va a hacer Una elite ¿No? Una elite ¿Verdad? Exactamente como pasa En la sociedad ¿No? Entre más alto Es el nivel Menos gente Menos gente Menos gente Menos gente ¿Verdad? Después que viene El equipo Get Cuando ya tus regalías Son de mil dólares Lo bueno de este negocio Es de que todo Se cotiza en dólares Entonces no importa Si hay evaluaciones No importa nada Tú sigues ganando En dólares Eso fue lo que Yo tuve que notar Porque nadie me lo dijo En un principio Que A pesar de que Todo el mundo Estaba en crisis Y negocios cerrando Gente suicidándose Nosotros bien Bien Seguimos vendiendo ¿Verdad? Seguimos haciendo Los cheques Más gente Venía a las reuniones Gracias a la crisis Cuando nos fuimos Se va a acabar la crisis Ahí sí me preocupé Dije no Que siga Que siga ¿Verdad? Nunca había dicho que Así como la lluvia ¿No? A uno los beneficia A otro los perjudica ¿Verdad? Las guerras A uno los beneficia A otro los perjudica Igual las crisis A uno los Beneficia Y a otro los perjudica ¿Verdad? Cuando México Estaba en crisis Fui a Europa A hacer negocio Y vi que allá Metía muy poquita gente Porque allá No estaba ni en crisis Dije pues que bueno Entonces que soy mexicano ¿Verdad? Increíble Sobre todo para este negocio ¿Eh? Para este negocio Por eso quise ir a la India Porque ahí es Más crisis que aquí Dije seguro Ahí la vamos a hacer Entonces ¿Verdad? Bien entonces ¿Qué? Tus regalías llegan De mil dólares Y te dan un bono adicional Luego sigue Equipo de millonario ¿Verdad? Y ya te dan un bono Del 4% Cuando ya Tus regalías son de Cuatro mil dólares Cuatro mil dólares Ahora llegar aquí No es Me meto hoy Ya estoy allá mañana ¿Verdad? Yo tengo agentes Que están conmigo Trabajando Ya casi 8, 9, 10 años Y apenas están llegando A este ¿Verdad? ¿Por qué será? Culpa del país ¿Será culpa de la religión? Son ellos ¿Verdad? Que se la han llevado ¿Qué? Lenta 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 Y aún así Vale la pena Porque comparando Con lo que se habían ganado En lo que estaban haciendo Pues no estarían ganando Cuarenta mil pesos Más otro cheque De otros treinta mil Más o menos O sea andan ahí Por los Setenta O ochenta mil pesos Que con eso se vive Bastante bien ¿Verdad? Y luego viene El equipo de presidente Equipo de presidente Allá ganan Regalías de diez mil dólares Más un cheque adicional Del seis por ciento Y ahora hay varios Equipos de presidentes Ya a varios niveles Del mismo equipo de presidente ¿Verdad? Hay un equipo de presidente Que es de diez mil dólares Hay un equipo de presidente Que es de veinte mil Y ahí te dan Un seis punto cinco Hay otro equipo de presidente Que es de treinta mil Ahí te dan El seis punto setenta y cinco Y luego hay equipo de presidente De cincuenta mil Yo pienso que la clave Aquí sería Que una vez que tú llegas A GET ¿Verdad? El siguiente año Ya estuvieras en millonario Y el siguiente año Ya estuvieras en presidente Porque yo tengo gente Que llegó a GET Y se quedó ahí Ocho años Siete años Y luego A millonario Esos son los que hoy Están llegando a millonario Y a ver cuántos años Se quieren quedar ahí ¿Verdad? Y el problema Que tienen Los que no avanzan Es simplemente Que no están trabajando ¿Haciendo qué? Lo básico Ese es el único problema Dejan de trabajar Hay gente que ya Con mil dólares Ya se siente rico Entonces deja de trabajar Hay gente que Con cuatro mil dólares Ya se siente ya Ya la hice Entonces deja de trabajar O se confían ¿Verdad? Igual Están pues a presidentes Que se quedan en diez mil ¿Qué? Para toda la vida ¿Verdad? Entonces Yo no sé A dónde quieren llegar ustedes Y qué tan rápido Y lo quieran hacer Para mí el inicio De la riqueza Es presidente Diez mil dólares Ahí ya puedes decir Ahora sí creo que voy a ser rico Diez mil dólares al mes Y ya de ahí Para adelante ¿Verdad? Que gastarte Diez mil dólares Es bien fácil Más el bono Más el bono que te den otros El bono es más o menos Del doble Del veinte Más o menos Ya son treinta mil dólares Es bien fácil gastártelos Súper fácil Pero no sé A dónde quieran llegar ustedes ¿Querrán llegar Hasta el de Presidente de cincuenta mil? Ahí el bono Será como de otros ¿Qué? Doscientos mil O trescientos mil dólares Al mes Casi medio millón de dólares ¿Querrán ustedes llegar Hasta allá? O sea como el que De los carros Que dicen No yo con un bechito Me conformo Ahora No es cierto Lo que dice la religión Que tú quieres más Y luego vas por más Y luego por más Y luego por más Y luego por más No es cierto Si no Aquí todo el mundo Estaría ¿Dónde? En presidente cincuenta mil No El que llega a mil Y con eso ya se siente Lleno Ya para de comer Como el que ya se llenó Y aunque te pongan ahí Cincuenta bufets Necesitas primero vaciarte Para otra vez volver a comer El que llega Paga sus dedos Ya compra el carro que quería Y la casita que quería Y ya está libre De problemas económicos La gran mayoría Ahí se queda No es cierto Lo que dice la religión De que vas a seguir Y que aquí es el mundo Y la luna Y Júpiter Y no sé qué Y tiene lógica Hay gente que ya está ganando Ya salió de problemas Ya pagó la educación De sus hijos Y dice Pues ya ¿Para qué me sigo matando? ¿No? Pues ya ¿Para qué trabajo Los domingos? Necesitas seguir ¿Qué? Queriendo por fuerza Por fuerza Entonces hay muchos Varios que influyen Entonces no es cierto Lo que te dicen Que la gente va a perder Y que no sé qué No es cierto Uno que otro sí Como en las olimpiadas Que va por la medalla Y va a todos Los panamericanos Y a todo Uno que Pero es Eso es raro Es uno entre un millón Los demás ya Con sacar lo que querían Se conforman Entonces Ojalá ustedes Fuéran de ese segundo Que van a ir por todo Porque no es cierto lo otro ¿Ok? Entonces no sé A dónde quieran llegar Pero ustedes quieren llegar Al punto más alto Vamos a hablar de Qué se hace Para llegar hasta allá Porque en este negocio Prácticamente todo lo que tú Tienes que hacer Fíjense bien Todo lo que tú tienes que hacer Es aprender el trabajo De una semana Y después repetir Qué La misma semana Para siempre Es como un galbañil Que tiene que aprender A pegar un tabique Y todo lo que tiene que hacer Es seguir pegando Qué De la misma forma Los tabiques Qué Hasta que termina el edificio Así es aquí Una semana de trabajo Repetida Repetida El problema es cuando Dejas de Repetirla ¿Verdad? Ya sabes cómo se hace Y todo Pero no lo haces Ese es el problema ¿Verdad? Entonces Ojalá quisieran ser Esos unos Que quieran seguir hasta allá Porque es la verdad Si yo Si yo tuviera ya Todas mis metas cumplidas En Nerva Life ¿Qué estoy haciendo aquí hoy? ¿Verdad? Todavía me faltan Mayoristas que quiero tener En mi grupo Cuando llegue a ese punto ya Ahí me paro ¿Verdad? Bien Entonces ¿Por qué este negocio? Número uno El producto es excelente Y quizá Ustedes los que van empezando aquí No lo crean Mucho Al principio ¿Verdad? Pero yo conforme He ido conociendo Nerva Life He ido conociendo Cómo hacen este producto He ido conociendo La gente que lo hace Cada vez me he dado cuenta Que en este producto Mark Hughes Quise poner excelencia Es decir No hay un producto Que haga lo mismo Que hace este En todo el mundo No hay Y es lógico Y es lógico Porque no cualquiera Le pone a lo que hace ¿Qué? Excelencia Hay gente que nomás Hace un producto comercial Con tal de que se venda Y se acabó Y mientras está vendiendo No se preocupa Es decir No se preocupa Porque sea realmente ¿Qué? Excelente ¿Sí? ¿Sí? Entonces ¿Verdad? Se supone Cuando llegas al punto De lo excelente Es porque ya Casi perfecto ¿No? No hay la perfección Pero casi perfecto Entonces Un producto excelente Es decir Le pusieron lo mejor De lo mejor Obviamente Un producto excelente No haría nada Si no tiene una compañía También excelente Que lo respalde Con la que haga juego ¿Verdad? Esta computadora Excelente No haría nada Si no un productor excelente Tiene que hacer juego Entonces La compañía es excelente Yo siempre digo a la gente Que las cosas Aparecen a sus dueños Es decir La compañía es como es el dueño Si yo conozco a Mark Hughes Personalmente Y es como es su compañía Es serio Honesto ¿Verdad? Está en expansión Mark no para Porque todavía quiere ver Su compañía expandida A los doscientos y tantos países Que son actualmente Y ellos se siguen dividiendo ¿No? Quizá cuando queramos llegar A los doscientos Que ahí van a ser cuatrocientos ¿No? Así como va la cosa ¿Verdad? Pero la compañía es excelente Seria Honesta Estable Herbalife Ha pagado cheques De punto cinco centavos De dólar Increíble Sale más cara la impresión ¿Verdad? Y el correo Es decir Y es lo bueno Cuando tú sabes Que tratas con gringos ¿No? De que no te van a hacer trácalas Y a la hora de que tengan Que pagar el cheque Te van a salir con que No salió Quién sabe qué Etcétera Etcétera Estaba yo en Oaxaca Hace qué ¿Quince días? No Ocho días Hace ocho días Y hay un vestidor ahí Que es este Abogado Abogado de los bancos ¿Verdad? Entonces Él estaba ayudando a Bancom Había otros bancos Importantes A cobrar Créditos Y a la hora de la hora Le hicieron trácalas ¿No? Ya le había Cobrado un crédito No sé cuántos millones Y le tocaba No sé qué Comisión Y a la hora de la hora Dijeron No Es que el trato Se hizo en Chiapas Y no sé qué Entonces en Oaxaca No se paga Y dijo Ya No quiero saber nada De los bancos Le dije Aquí no te va a pasar Eso jamás Al contrario De verdad Está viendo cómo te paga más En vez de ver cómo te paga menos Increíble ¿Verdad? Otra El liderazgo es excelente ¿Verdad? Hacer líderes no es fácil No es cosa de años Gente que entró conmigo Hace diez años A veces apenas hoy Ya está tomando liderazgo No es fácil ¿Verdad? Pero esos líderes Han aprendido De un liderazgo excelente Un líder que no le hace tracas a nadie Que no le roba a nadie Que más bien Ayuda a todos los demás Es un liderazgo excelente Las ganancias Son excelentes Yo he ido conociendo Muchos negocios A lo largo de que he estado En el mundo de los negocios Y hasta ahora No me he encontrado a alguien Que tenga las facilidades Que tenemos aquí Y que sus ingresos Crezcan a la velocidad Que crecen estos No he encontrado a nadie Y que no tenga Ni problemas de precios Controlados Ni Ahorita estoy hablando Con unas personas Que me están invitando A invertir En un negocio del café Y antes de eso Me estoy enterando De cómo es el negocio Entonces ahí tienen A veces les pagan Un precio Muy para abajo De lo que les costó Producirlo Pero si no lo vendes Pues tampoco tienes Para pagar al que le debes Y es un relajo Aquí no tenemos ese problema No tenemos ni monopolios Ni gente que esté Controlándonos el precio O alguien que Si no lo vendes ahora Nada 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 de eso ¿Verdad? Ahí si yo estoy Como que el negocio Perfecto Obviamente Para hacer juego Con todo lo que dijimos Entonces tienes que ser ¿Qué? Un distribuidor excelente Excelente ¿Verdad? Aquí no es para Quedar bien con los demás Si te haces tu trabajo Bien Entonces se te va a pagar Bien a ti Más que usted asegura Que el que hace trabajo Es el que se lleva el dinero ¿Verdad? No es cierto el que No, nada más vas a trabajar Para los de arriba No es cierto ¿Quién está trabajando Para quién hoy? Somos los de arriba Los que trabajamos Para los de abajo Los jalamos No es que me empujan Los vamos ¿Qué? Jalando ¿Verdad? Este es el camino Para acá Y a veces están Medios pesaditos Para jalarlos ¿Eh? No es Ah, ya te metiste A trabajar para los de arriba No Todos tenemos que hacer Nuestro trabajo Como en una fábrica Todos tenemos que hacer Nuestro trabajo Más bien tiene que hacer El suyo ¿Verdad? Solo que hacemos trabajos A diferentes niveles Diferentes actividades Pues no se imaginen ustedes Que cuando yo no estoy aquí Estoy Rascándome la barriga ¿No? No, cuando no estoy aquí Estoy haciendo lo mismo En otro lugar Simplemente estoy duplicando Mi trabajo ¿Verdad? Para terminarlo más rápido Yo sí lo quiero rápido No quiero que me tome Veinte años más Quiero que me tome Llegar a mi meta Tres años más Cuatro años más Máximo Ya Si terminé Ya de ahí decidiré Qué meta Sí O qué voy a hacer ¿No? El precio es accesible Eso es importante Es decir No porque sea el mejor producto del mundo Vas a hacer lo que la Rolls Royce ¿No? Ya no podía vender sus carros Porque eran los más carros del mundo Y quebró ¿Verdad? El precio es accesible Y además es estable A pesar de que no se ha ido de evaluaciones Herbalife No ha incrementado sus precios Es decir Los ha ido incrementando Poquito a poquito Poquito a poquito Con tal de Mantenerse siempre Dentro de un precio accesible Hubo un tiempo En el que Mark En México Estaba perdiendo un 30% Por la devaluación Y se pasó así Como nueve meses ¿Verdad? Y de todos modos Fue incrementando los precios Con una política De incrementar los rentamientos Y entonces No se le cayó A nadie el negocio ¿Verdad? Porque es lo que pasa En el negocio internacional Suben los precios Y ya nadie puede comprar Y todo para abajo ¿Verdad? Número tres El sistema de distribución De persona a persona Como dice Jim Rohn Hay una magia En una persona Tratando con otra De una persona Cuidando de otra ¿Verdad? Es el sistema más fácil El más barato Y el más eficaz De persona a persona Todavía Digo Hemos avanzado en tecnología Pero todavía No hay nada Que sustituya La relación De persona A persona ¿Verdad? Yo creo que Llegará el día En que te puedas casar Por internet ¿No? Tú estás en esta computadora Y tu pareja en la otra Y se están casando ¿Verdad? Pero no sustituirá ¿Qué? El que estés Con tu pareja Persona a persona ¿Verdad? Poca competencia Todavía Hay muy pocas Compañías de nutrición Es decir Los inversionistas En general Todavía no han visto La nutrición Como una industria En la cual invertir Todavía ¿Verdad? Entonces Todavía son muy pocas Las compañías Entonces tenemos Muy poca competencia Y lo que nosotros Podemos es que Cuando los demás Como que abran los ojos Ya nosotros seamos Los que crecemos A todos lados Y hasta cierto punto Tenemos los mercados En todos lados ¿Verdad? El balance Es de las compañías Que está llegando Como primer compañía A muchos países De hecho Fue aquí en México La primera también Con este sistema ¿Verdad? Entonces Muy poca competencia Es decir Menos competencia Que la que ustedes tienen En lo que han estado Haciendo regularmente Luego el consumo Es diario Se acaba en 30 días Y eso es importante ¿Verdad? Los negocios Más productivos Son los que son Productos de consumo Diario Consumibles Así como la gasolina Así como los alimentos ¿Verdad? Son los más productivos Esos se acaban 30 días No es como una camisa Que dura años ¿Verdad? O una casa Que dura 30 años Entonces se acaba ¿Qué? Rápido Aunque le gustó Que le vuelva a comprar Dentro de 30 días Y luego hay ¿Qué? Muchos consumidores Y la ventaja ¿Sabes de qué? La gran mayoría De la gente Todavía no sabe Que tiene que incluir esto En sus Hábitos cotidianos La gran ventaja Para unos puede ser desventaja ¿No? Como aquel que mandaron a África A vender zapatos Va y ve que nadie vende zapatos No dice que nadie usa zapatos Dice A uno Aquí no se va a vender ¿Verdad? Llega el segundo Ve que nadie usa Y dice Aquí es donde la voy a hacer Y así es esto Es decir Buscar algo Que sea de mucho consumo Y especialmente Si tú eres el único Que lo puede proveer Ya la hiciste Se llama hacerte rico ¿Verdad? Hacerte rico Entonces Eso es lo que tenemos aquí Por eso este negocio Les conviene Por eso este negocio Les conviene Aunque al principio Pareciera lento No importa Bien ¿Cuál sería la clave Del éxito en este negocio? Cuatro puntos esenciales Número uno Consumir el producto No puedes darte el lujo De estar gordo Ni enfermo aquí No vayan a hacer Lo que es una distribuidora Que yo tenía O tengo En Ciudad Juárez ¿Verdad? Tiene años en el negocio Fui a Ciudad Juárez Hace unos meses Me la encontré De repente Como que se había perdido Regresó Y dije ¿Qué pasó? Me dice Fíjate que tengo cáncer En un seno Dije ¿Pero cómo? Eso no es posible Tú por lo menos Tomándote el básico Ese problema No tiene que presentarse Jamás en tu organismo Dice No El problema es Que lo tomé Tres meses Y dejé de tomarlo Daño cerebral total Imagínate Teniendo aquí Es como que tiene un carro Y anda en bicicleta ¿No? Dice No puede ser Tres meses lo tomaste Y dejaste de tomarlo Dice No Ya me lo estoy tomando bien Seguí demasiado tarde Teniendo el producto ¿Verdad? No lo tomó Imagínense Digo Yo no sé ¿Qué metas tengan ustedes En el área de la salud? A final del día Vamos a hablar de las áreas Yo no sé Pero yo por ejemplo Entre mis metas Están no sé Ni diabético Ni tener cánceres Ni estar gordo Ni tener la presión arterial alta Ni nada Entre mis metas ¿Verdad? No serían las de ustedes Pero si tú vas a estar En este negocio Proporcionándole salud A otra gente ¿Verdad? Es como si yo les vendiera Computadoras Y no tengo una para mí ¿No? Qué feo sería eso ¿No? ¿Verdad? Entonces La clave No solamente Del éxito en el negocio Sino la clave Para que tú estés bien Ya nada más Con que estés bien Es una gran ayuda A los que te rodean Nada más Con que no estés tosiendo A las 3 de la mañana ¿No? Ya nada más Con que no estés con un dolor Que te tengan Que llevar al hospital Ya es suficiente ayuda A la gente que te rodea Y tienes aquí La vía A que eso suceda Y tú no vas a tomar Ventaja de eso Imagínate Si esa señora Tú hemos ganado Ahorita un millón de dólares Ya con su problema De cáncer Ya no lo va a disfrutar Igual Quizás se le va a ir Nada más En medicamentos Y en quien sabe qué ¿Verdad? Entonces Consumir los productos Todos los días Quizás ustedes ahorita No lo entiendan No digan No digan No digan ¿Nomás será para qué? Para que Marques Gane más dinero No es cierto Eso te va a mantener sano Te vas a ver más joven Te vas a poder disfrutar más cosas Vas a poder aguantar más Cuando vayas de tour a Europa Caminando ¿Me explico? Entonces Consumir los productos Todos los días Tú tienes Lo que dice abajo Que enamorarte de este producto Tienes que entrar En una relación emocional Con el producto Tienes que hacerlo Un hábito Bien Entonces miren La clave para que ustedes Puedan Hacer que otra gente Quiera el producto Principalmente es mostrar Ejemplo a la gente Ejemplo ¿Verdad? Ellos tienen que ver Resultados en ustedes Porque imagínate Que tú les dices Este producto Sirve para bajar de peso Y te ven así Si hoy empieza por ti ¿No? Resultados Esos resultados Te van a dar a ti Un convencimiento Que tú necesitas Para convencer a otros Por eso Ejemplo Resultados Convencimiento total Pero tú no vas a ir Al convencimiento Si no Tienes resultados Y no vas a tener resultados Si no que Te tomas el producto ¿Me explico? Es decir Esto es de seriedad Yo no sé si Si en otros negocios El que venda camisas Dice que tienes que usarlas tú Pero en este negocio sí Tú tienes que usarlos Tú tienes que mostrar A la gente Ejemplo y resultados Por eso La mayoría de los productos Que vendemos Son de control de peso Porque es algo que se ve ¿No? La persona arterial A veces no se ve ¿Verdad? Pero el peso sí Claro Es así Se van a encontrar Ese tipo de gente Obviamente ¿Verdad? Hasta que tú Les muestres resultados Fuera De lo común Sobresalientes Hasta entonces Se callan Al principio Sí quizá te digan Que estás loquito Pero Les voy a decir una cosa La gente que tiene éxito En este negocio Es gente que empieza Hablando de cualquier cosa Y siempre termina Hablando de Herbalife Y te dicen Oye ¿Qué no tienes otro tema? Quiere decir que lo estás haciendo bien Si tú Te dejas Llevar por la gente Que te está rodeando Y te callas Entonces lo estás haciendo mal Bien Número dos Una vez que tú ya tienes Ya sabes cómo tomarte el producto Lo empiezas a qué? A compartir con otros Y haces una red de clientes Una vez que haces bien Una red de clientes Que tú ya sabes El proceso de cómo conseguir clientes Qué decir Pasas al número tres Hacer una red de Distribuidores Gente que va a hacer Lo mismo que haces tú Claro que ese es el riesgo Que van a hacer lo mismo que haces tú Si tú lo haces bien Qué bueno Entonces van a hacer lo mismo que haces tú Pero si tú lo haces mal ¿Qué? Van a hacer lo mismo que haces tú Pero diez veces mal Diez veces peor ¿Verdad? Una red de distribuidores Entonces Tú tomas el producto Luego consigues clientes Luego consigues qué? Distribuidores Y hoy si es tu red de distribuidores Ahora pasa el número cuatro Hacer una organización de mayoristas Esa es la clave en este negocio Para hacer que rico, eh Mayoristas Esto que les enseñé aquí Aquí que aparecen Mayoristas Los estudiantes ni siquiera aparecen aquí ¿Cuántos tendrá cada uno? Quién sabe Pero la clave aquí Mi cheque viene de esta gente Mayoristas ¿Verdad? Entonces ¿Qué tienen que hacer ustedes? Hacerse un librito así El brand te los manda mes con mes Para decirte cuántos hay Y cuánto te está pagando Para que tú se empieces a hacer tu cuenta Veas, ¿no? Fíjate que sí lo va haciendo, eh Hasta que ve que nada No le hacen trácalas Entonces Ya no las cuentas, ¿no? Entonces es una versión de mayoristas Pero obviamente Si no les enseñas bien a los distribuidores No van a llegar, ¿qué? A mayoristas Si tú no sabes hacerlo bien ¿Qué les vas a enseñar? ¿Verdad? Entonces Tú quieres recibir mil pesos En promedio de cada uno Pues Haz tú bien el negocio Para que les puedas enseñar a ellos A hacer los que Bien ¿Verdad? Si ellos no ven que tú usas el producto Ellos no lo van a usar Si ellos comen contigo Y ven que no te toman las tabletas Ellos no se las van a tomar Si ellos están contigo Y ven que tú no le hablas a la gente Ellos no lo van a hacer Si ven que tú No estás vendiendo producto Y ganando dinero Pues ellos no lo van a hacer Entonces Ojo, ¿eh? Con lo que tú haces Puedes mejorar tus ingresos ¿O qué? O empeorarlos ¿Verdad? Una organización de mayoristas Es el fin último aquí En el valor de hecho Vales ¿Por cuántos mayoristas tienes? Eres gay Dependiendo de cuántos mayoristas tienes Eres equipo de millonarios Dependiendo de cuántos mayoristas tienes Eres equipo de presidente Dependiendo de cuántos mayoristas tienes Eres el número uno Dependiendo de cuántos mayoristas tienes Yo desde el 91 Soy el número uno en México Y ahora en Latinoamérica ¿Por qué tengo qué? Solamente más mayoristas Que los demás Es todo lo que tengo ¿Entienden eso? Es así Entonces Aquí la clave es Tú te haces mayorista Y luego empiezas a conseguir ¿Qué? A otros mayoristas Hay un curso Que se llama La Universidad del Éxito Que les recomiendo Que lo tomen Luego Yo tengo las lecciones Son 24 Ustedes quieren saber Todo lo que yo Hice Y sigo haciendo en este negocio Para tener el éxito que tengo Y está escrito ahí Como si fuera Un mapa ¿No? Como si fuera tu guía rojo Ahí está El problema es Quien las lee ¿No? Yo hay gente que todavía Llega al siguiente paso De adquirirlas No, ya las tienes Ya las tengo Son mías ya Ya lo he dicho No, no, no Pero las tengo ahí ya Las conseguí ¿Verdad? Y a veces nunca las leen Yo, es más fácil Prender la televisión Que poner tu lección ¿Verdad? Entonces ahí está Toda la información Yo me doy cuenta Que la gente A veces no la sé yo Porque a veces me van Haciendo las mismas Preguntas que están ¿Dónde? En la lección ¿Verdad? Son 24 Con tu paquete Vienen Ya desde el apartado Te damos 3 Con el paquete Te agregamos 2 ¿Verdad? Para no como que Atiborrarte de las lecciones Y después ni siquiera Las leyes ¿Verdad? Entonces son 24 24 lecciones Ahí está todo Lo que tú necesitas saber Bueno, casi todo Porque en realidad Algunos secretos Básicos No los puse ahí Eso lo tiene que aprender De mí En algún entrenamiento Superior ¿Verdad? Luego están Los audiocassettes Entonces Los audiocassettes Es una herramienta Importantísima Antes de que yo Usara esta herramienta En mi negocio Mi negocio andaba así Subía, bajaba Gente que se metía Luego se salía Y ya al rato No los volvía a ver Este Una vez mi cheque Llegó a 7 mil dólares Y nueve meses más tarde Estaba en 2 mil Cuando llegó a 2 mil Ahí aprendí Que existía esta herramienta ¿De quién la aprendí? De un señor llamado Jim Brown ¿Quién es Jim Brown? Un señor que le ha dado Cursos a mucha gente Sobre cómo ponerte En el camino correcto Del éxito económico Y él fue El que puso en el camino A Mark Hughes Mark Hughes tenía 19 años Estaba en una compañía De multinivel Ahí contrataron a Jim Brown Mark conoció a Jim Brown Ahí Ovió todo lo que Jim Brown Enseña Y gracias a eso Mark Hughes es lo que es ahora Increíble Lo increíble que puede ser La información correcta En la persona que tiene El deseo de llegar hasta arriba A los 19 años Difícil que alguien En los 19 años Ponga atención ya A algo así Estás pensando más en La disco Las novias No sé qué ¿Verdad? Y no A veces estás ya pensando Qué va a ser con tu vida En los próximos 40 años Entonces Además que es inteligente Mark Súper inteligente Entonces Tomó nota de eso Yo oí Esos cassettes Bueno Un seminario De Jim Brown ¿Verdad? En marzo del 91 Para que se me diga Del efecto que eso Pueda tener en ti Dependiendo Tus metas Tus deseos Y todo ese rollo Para julio del 91 Yo era el número uno Ya en México Y desde ahí Nadie me ha tumbado el puesto O sea Eso le dio un giro Total A mi vida Total Entendí Que todo lo que yo tenía que hacer Dependía de mí Y esa era la parte más fácil No había que cambiar Ni el gobierno Ni la religión Ni el país Ni yo me tenía que cambiar De nacionalidad Para hacerla Como los que se van De aquel lado Aquí mismo la podía hacer Pero tenía que hacer Las cosas yo Que no dependía Ni de la brujería Ni de los amuletos Ni del horóscopo Ni de nada Solo dependía Cuánto le das el producto Cuánto dinero ganas Y qué también haces trabajo Y ya está Y va hasta arriba Corregir tu plan Estaba siguiendo yo El plan equivocado Jim Brown dice Bien claro Cerciérate de que No estés siguiendo El plan equivocado Porque tú puedes terminar Siendo un hombre Bastante agradable Bastante sano Bastante espiritual Pero con el plan Qué Equivocado Entonces se lo aprendí En los caseros Que dependía de mí Lo más fácil Yo quería que las cosas Cambiaran en mi vida Yo tenía que cambiar Aunque no cambiaran Ni mis hermanos Ni mi familia Ni mis primos Ni mis tíos Ni nadie Tú puedes mantenerte Sama a pesar Que todos ellos Estén enfermos ¿Se puede? Tú puedes ganarte La salvación A pesar de que Todos ellos La pierdan ¿Se puede? ¿Sí? Tú también te puedes Hacer rico A pesar de que Todos ellos Se queden pobres ¿Se puede? ¿Sí? Es así Tú puedes estar Trabajando a pesar De que todos ellos Estén durmiendo ¿Se puede? ¿Sí? Yo he estado A veces en Cancún O en Acapulco O en algún lugar No me preocupa Sacrificar a veces Fines de semana Como estos No me preocupa Después disfrutas más ¿Verdad? Porque el que no Ha hecho lo suficiente A veces está tomándose La margarita Pero pensando ¿Cómo voy a pagar Mañana la tarjeta? ¿No? O el hotel en el que estoy Entonces no lo disfrutas igual Estoy explicando Entonces ¿Qué haces? Primero haces bien tu trabajo Y ahora sí a disfrutar Es así ¿Verdad? ¿Qué van a hacer Los cassettes por ti? Esto es algo Que ustedes tienen que tomar Como hábito Hábito Así como ¿Cuántos de aquí Se lavan los dientes Todos los días? Algunos no creo ¿Eh? Todos los días Así que ¿Quién se baña Aquí todos los días? ¿Ok? Son tus hábitos ¿De acuerdo? ¿Quién alimenta El cuerpo aquí Por lo menos Tres veces al día? Es un hábito Digo por lo menos Hay unos que Lo hacen cinco o seis Cada vez que pasan Al refrigerador Pero hay de gente Que no le mete ¿Qué? Alimento A la mente No le mete Nada más le mete Alimento al cuerpo Pero no a la mente Entonces ¿Qué necesitas? Meter Tomar tu alimento mental ¿Cada cuándo? Todos los días Hay gente que El primer alimento mental Que le mete A su mente Es que Noticias Ver A quién mataron A quién se suicidó A quién secuestraron Y entonces ¿Cuántos niños Están muriéndose De hambre en el mundo? Entonces no Tú no puedes hacer Nada al respecto Pero eso Y ha afectado Tu actitud Para todo el resto Del día Hoy es la palabra Crisis Y dices Uy estamos Si alguien me va a comprar Producto hoy Porque estamos ¿Qué? En crisis ¿Verdad? Es como dice En su libro El abejorro ¿Verdad? Esa abejorta Que tiene El cuerpo Toto Y unas alitas Lógicamente Ingenierilmente No tendría Por qué volar Pero él no es ingeniero Entonces no lo sabe Simplemente ¿Qué? Vuela ¿Explicó? Es decir Un médico Anestesiólogo Que no sabe Nada de marketing Ni de administración De negocios Ni de nada No se supone Que fuera el número uno En México Y el número uno En Latinoamérica Ni saber nada De nada Yo ya no sé nada De eso Yo solo sé Que puedo meter gente Y vender el producto Y hacer el negocio ¿Es así? No es lógico Agarras a alguien Que ya fue incluso A la Ibero Y ya se fue de ahí A Harvard Y que se supone Que es el perfecto Que está preparado Para esto Lo pones aquí Y quiebra ¿Me explico? Mi contador Se siente Más, más chinguepas Que yo Entonces cuando él Me pregunta cosas Técnicas de cosas Yo no sé nada Se queda con los ojos Cuadrados Él aparentemente Sabe más cosas Que yo De administración Que no sé qué Él me dijo Cómo organizar la oficina Y cuando me hacía preguntas Así como que Muy básicas Y yo Estaba como en ceros Como que decía Bueno y dice Entonces ¿Cómo la has hecho tú? No sé como la mejor Y dijo No sé nada de eso No analizo el mercado Si está la bolsa alta Si el dólar No sé qué Yo simplemente hablo con la gente Vendo el producto Y la gente compra Es así ¿Me explico? No analizo No ando analizando Esos analistas Son los que no la hacen Porque analizan Hoy no se va a poder La Las puntos Porcentuales Están La FOAPROA ¿Quién sabe qué rollo? Yo de eso no sé nada Eso lo sé Que me pongo a ofrecer El producto a mucha gente Muchos dicen que no Otros dicen que sí Y órale Traigo gente a este salón Doy las reuniones Y mucha gente se mete Y ahí está el grupo Es así Igual Margeus No es experto en nada Si fuera experto en algo Quizá ni siquiera lo intenta Porque empiezas primero A analizar A ver cómo se va a poder Que ingresen Que ingresen Supercapita Y que la gente Y que sí Entre Y que sí No sé qué Y que El FOAPROA Y con el INEQ Y no sé qué Ya no le existe Simplemente te pones ¿Qué? A trabajar Y se acabó Sin tener conocimientos técnicos Yo soy de los que Nada más explica A mi hijo Cómo se conecta Cómo se prende Y ya está Todo lo que tengo que hacer Y si se atora Cómo la saco de ahí Así Se acabó Explico sin tanto ¿Qué? Análisis de nada Es más Esos que a veces Tienen la mejor Preparación académica Son los que menos la hacen ¿Por qué? Porque primero La piensan Antes de dar el primer paso No buscan la acción O ya tienen De aquí Todo el conocimiento Y luego Tomó No lo ponen en acción Sí Yo tengo uno de esos Intelectuales Que llegó Y me dijo No, a mí dame Todas las lecciones Una vez Y que no las pase a leer Ah, no, tú no sabes Yo a veces me acuesto A las 3 de la mañana Leyendo Y sí dije Esto la va a hacer Ya tenía todas las lecciones Tomó No dice Ok Nada Entonces Ojo Los cassettes Es algo que tienes que Tener que Todos los días Porque ya sabes No necesitas mejor preparación Solo necesitas una mejor ¿Qué? Actitud De hecho Déjenme adelantarles Que la herramienta principal En este negocio Se llama Actitud Hay gente que a mí me pregunta Eduardo Y cuando tú no tenías El cheque Ni tus casas Ni la oficina ¿Cómo es que convencías A la gente? Con actitud Era mi actitud La que hacía Que la gente se metiera Es mi actitud La que hacía Que la gente comprara Mi actitud Ustedes escuchan Los cassettes Que yo grabé Hace 10 años Y saben que Van a ver Que hablaba Casi que Igual En actitud Era que El mismo ¿Verdad? En esos primeros cassettes Que yo grabé Que se llaman De mentalidad Que ya los voy a Otra vez a reeditar Al decir a la gente Ustedes van a ver Cómo en este negocio Voy a llegar a ganar 200 300 400 mil pesos Al mes Ahora obviamente Eso ya lo rebasé Pero con mucho Entonces hay gente que Cuando he escuchado Sus cassettes Porque siguen siendo Tan válidos hoy Como hace 10 años ¿Eh? Miren y me dicen Eduardo y cómo sabías tú Que esto iba a pasar Cómo tenías tú La visión De que esto iba a llegar A suceder realmente Si yo sabía Lo que Yo iba Yo iba a estar dispuesto A hacer Yo iba a estar dispuesto A trabajar Fines de semana Yo iba a estar dispuesto A ir de ciudad en ciudad Yo iba a estar dispuesto A hablar con toda la gente Que tuviera que hablar Para lograrlo Y lo logré Y lo logré Ahora cada año Cuando empieza el año Me paro frente a todo El grupo verbal Les digo Prepárense Porque ese año Vamos a hacer Que el negocio Se duplique una vez más Ya en cuanto está su cheque Porque va a estar ¿Qué? Al doble Poco va a ser así Sí Por lo que vamos a hacer Porque tú tienes dos opciones Ir con la teoría De los dedos cruzados Empezar ahí Y decir Ay Dios mío Espero que me vaya Lo mejor posible ¿Verdad? O gente que dice Que sea lo que Dios quiera Y Dios siempre quiere ¿No? Entonces He decidido pararme A las 11 de la mañana Que dice Dios Te apoyamos hijo ¿No? He decidido ponerme A hacer ejercicio Que dice Dios Te apoyamos hijo Dicen Dios he decidido Hacerme millonario ¿Qué dice Dios? Te apoyamos hijo Yo creo que hasta los terminales Dicen Dios quiero robar un banquito ¿Qué dice Dios? Te apoyamos hijo ¿Sí o no? Entonces las generalidades Que dicen Ay Dios mío No se han muerto muchos Échame una manita ¿Qué dice Dios? Te apoyamos hijo A todo el mundo Apoya a Dios ¿Sí o no? La otra es decir Que voy a hacer Esto, 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 esto Esto, esto, esto Otro Y cuando termine el año Debo tener Esto, 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 esto Esto, otro Y si no por lo menos Voy a estar ¿Qué? Muy cerca Esa es la clave Vas planeando Por día Y al mismo tiempo Ya planeaste por semana Y ya planeaste por mes Y ya planeaste por año ¿Lo que tienes que hacer? ¿Qué vas a hacer Empezando el mes? ¿Qué vas a hacer Empezando la semana? ¿No creen ustedes Que yo debería saber ¿Qué voy a hacer hoy Antes de empezar el seminario? ¿Qué voy a hacer? ¿El sábado ¿Qué voy a hacer? ¿El lunes ¿Dónde voy a estar? ¿El martes ¿Dónde voy a estar? ¿El miércoles ¿Qué voy a estar haciendo? ¿El jueves ¿Qué voy a estar haciendo? ¿No creen que ustedes Que yo debo saber Todos los días De este año Ahorita ya sé ¿Qué voy a hacer? Hasta la mitad Del próximo año Más o menos ¿Qué voy a hacer? Ustedes tienen que llevar Su vida así Todo bajo control ¿Hasta qué voy a comer? Nada, mi casa Simplemente no dice Bueno, algo se comerá hoy Ya de una vez decide Desde que va al supermercado Que se va a comer Así es la vida Entonces ustedes Tienen que llevar su vida así Si quieren tener éxito Nada de que Déjalo a lo espontáneo No funciona ¡Ay! ¡Ay! Cierra la carretera De donde llegamos No funciona Tiene que ser ¿Qué? Programado Planeado ¿Verdad? Porque así es la naturaleza Así es como hace las cosas Dios No dicen Ponga una semilla A ver que sale ¿No? No es así No es así No es Bueno En vez de tener un niño A lo mejor tienes un perrito ¿No? No es así Ya va todo ¿Qué? Programado No es Híjole ¿Tú irás a la día del sol mañana? Se irá a la tierra dando vueltas Tiene que estar ¿Qué? ¿Por fuerza? Programado Programado Tu día tiene que estar así Y entre más programas Mejor Más control vas a llevar Entonces los cassettes Todos los días Te levantas en la mañana Pones ¿Qué? Tu woman O tu grabadora Play Escucharlo Va a mejorar tu actitud Número dos Te mantiene el positivo En esa más de negatividad No esperes que la gente Cuando sepa que tú Vas a hacer algo Sobresaliente Diga Órale sí Te apoyamos La mayoría te va a decir Te lavaron el cerebro Hijo Eso no va a funcionar ¿Verdad? Te mantiene el positivo Te ayudan a comprender mejor Lo que no has comprendido Porque la repetición Te ayuda ¿Qué? A comprender A comprender Todo el tiempo ¿Verdad? Si ustedes pudieran estar repasando Esto todo el tiempo Ya hay gente a la que les decía antes Si ustedes se juntaran conmigo Todos los días Serían millonarios Nada más por la inyección Que yo les puedo dar De Positivismo E entusiasmo Todos los días ¿Verdad? Pues no me pueden tener Persona todos los días Pues sí pueden tener ¿Qué? Los cassettes ¿Verdad? Aseguras tu éxito Zig Ziglar en su libro Dice que los nuevos millonarios Han usado esta herramienta Por fuerza Él dice que se hizo un estudio En Los Ángeles, California Que tiene un tráfico similar Al que tenemos aquí Incluso un poquito menos pesado Hice un estudio Que se tuvo Todo el tiempo Nada más que pases En tu auto Trajeras un cassette Podrías En tres años y medio Echarte un curso universitario En tres años y medio Nada más con el tiempo ¿Qué pasas? ¿Dónde? En el auto Entonces la clave es esta Cuando estás sentado ¿Estás qué? Leyendo ¿Verdad? Cuando estás haciendo Otras actividades ¿Estás qué? Oyendo tu cassette Es lo que tienes que hacer Estás lavándote los dientes ¿Estás qué? Oyendo tu cassette ¿Verdad? Yo antes Incluso estaba en la regadera Y afuera ponía la grabadora A super volumen ¿No? Oyendo mi cassette Incluso aunque aparentemente A veces no le estés dando Toda la atención De todos modos Tu subconsciente Lo está ¿Qué? Captando Porque el subconsciente Es como el automático No sé cuántos de ustedes Aquí sepan manejar autos ¿Ok? Llega el momento En que ya no tienes que pensar Metí primera Metí segunda Metí tercera Porque ya lo haces ¿Qué? De forma automática Ya lo aprendió Tu subconsciente ¿Y ya? Así Tu éxito lo puedes hacer ¿De forma qué? Automática En tu subconsciente Simple y sencillamente Porque ya lo metiste En el subconsciente Algo que tú haces repetidamente No solamente te lo aprendes Sino que en tu subconsciente Ya actúas como en automático ¿No? Gente que dice ¿Cómo llegas a la casa tú? Venía pensando en otras cosas Pero La otra parte de su cerebro Venía ¿Qué? Siguiendo la ruta A Y lo mismo pueden hacer Ustedes con el éxito ¿Cómo llegué aquí? No sé Simple y medio Tu subconsciente Las instrucciones Que le fuiste metiendo Repetidamente Hacen que tú A veces sin darte cuenta Estás haciendo el trabajo Como debe ser Subconsciente ¿Verdad? Entonces ya dijimos esta Es tu alimento mental Tu alimento mental Sexy Girl dice que La mayoría de la gente Se gasta alrededor de Doscientos dólares al año En adornarse la cabeza Por fuera Por la mayoría no se gasta Ni cinco dólares En meter ¿Qué? Alimento Al cerebro Increíble ¿Verdad? Y es el cerebro El que produce las ideas Que te van a hacer rico Siguiente El manual de negocios Tienes que estudiarlo ¿Verdad? Por eso hicimos la universidad Del éxito Pero hay información valiosa Ahí Porque ese libro Lo hizo Mark Hughes Ahí están las instrucciones De Mark Hughes Entonces Estos son algunos De los cassettes Pasos al éxito Es un curso que di una vez Reto de éxito Estos son los de Jim Brown En español Mentalidad Son los primeros que hice Hace diez años Persuación Es igual de un curso que di Sobre todo ustedes Quieren aprender A persuadir a la gente Luego vienen los libros Que enseñan éxito y riqueza Tienes que leerlos Hasta que te los aprendas Yo no sabía esto Que la riqueza Y el éxito Son temas de estudio Yo no sabía eso No sabía eso Yo pensaba que era automático Que era una consecuencia lógica Del trabajo Ya Que el que más trabaja Se hace rico No es cierto No es cierto Tienes que aprender esa parte Es como Eso sería tanto como decir Que el que ya fue a la escuela Y le enseñaron a escribir Ya sabe Es que ve en máquina ¿Me estoy explicando? Tienes que aprender Aprender mecanografía ¿Qué? Aparte Lo mismo es aquí Aprendes a trabajar Pero también tienes que aprender ¿Qué? Las bases de la riqueza Las bases del éxito Por eso puse ese cassette Pasos al éxito ¿Cuáles son los pasos al éxito? ¿Qué es lo que tú tienes que saber Para tener éxito? ¿Verdad? Porque hay gente que te va a decir Sí, constancia Consistencia No sé qué Echarle muchas ganas ¿Y eso es todo? Ustedes escuchan esos cassettes Van a ver que son por lo menos 23, 24 pasos Que te llevan al éxito Si los vas haciendo ¿Qué? Como debe ser Porque el éxito No es algo automático No es cosa de suerte No es Ah, pues el dólar debe ser Que es afortunado Es suertudo Entonces por suerte Tiene éxito No Tú no puedes dejar El éxito de tu vida La suerte Como el que compra Un billete de lotería A ver si me la saco ¿Verdad? Siempre que voy Al banco allá Donde tengo mi cuenta Allá en Tecamachalco Hay un señor gordito ahí Que siempre está vendiendo Billetes de lotería Me dice este Siempre que pasa el señor Yo no juego a eso Yo tengo otro juego Yo no juego a eso ¿Verdad? Entonces Porque ¿Cuántos? Si ustedes hicieran cuentas ¿Cuánta gente Se habrá sacado la lotería En todo lo que va Del juego de la lotería? ¿Y saben qué? La mayoría de mis vecinos En Tecamachalco No están ahí Porque sacaron la lotería Más bien yo creo Que la mayoría de los Que sacan la lotería La malgasta Y no termina viviendo allá ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Le dieron dinero ¿Pero qué? No había estudiado Las bases de la riqueza Porque solamente es un aspecto El que te den mucho dinero O tengas muchos ingresos Solo un aspecto Ahora tienes que saber ¿Qué? ¿Cómo conservarlo? A veces es más difícil ¿Cómo conservarlo? Que ¿Cómo ganarlo? Que ya ganarlo es muy difícil Entonces ¿Todavía qué? Más difícil Conservarlo ¿Saber qué? ¿Cómo invertir? ¿Saber qué? ¿Cómo ahorrar? Todo ese rollo Son ¿Cómo controlar gastos? Son Cosas que tú tienes que estudiar Si quieres sabértelas El éxito es lo mismo ¿Cuáles son los pasos? Entonces Ustedes Ya nada más pusieran Esta partecita en práctica Si después de ese escenario Lo único que quisieran Sería irse a leer estos libros Ya nada más con eso Tendrían un impacto Fenomenal En su vida Si nada más Salían de aquí A escuchar cassettes Y a leer libros Ya nada más con eso Tendrían ¿Qué? Un impacto Fenomenal En su vida Ese es el libro básico El número uno Se llama El hombre más rico de Babilonia Autor George Clayson Tienen dos opciones Buscarlo en las librerías Zambos Cualquiera de esas cosas Si no lo encuentran Entonces vienen aquí a mi oficina Ahí también lo tenemos ¿Verdad? Y no creen que mi negocio Es vender libros Por cierto Pero antes Tenía el problema De que le decía a la gente Vayan y búscanlo Y después un año más tarde Me decían No lo encuentro No lo encuentro No A mí me tomó Dos años encontrar este ¿Sí? Dos años me tomó Encontrar ese O sea lo escuché En los caseros de Jim Rohn Y me puse a buscarlo Ya llegué a pensar Que en español No se editaba Que nada más se hacía en inglés Hasta que un día Lo encontré Me encontré Me acordé Que un día ya lo había visto Y había visto La misma pasta Una vez Pero pensé que ¿Qué será tú? Y lo hice a un lado Increíble ¿Verdad? Entonces El hombre más rico de Babilonia Un libro pequeñito Puedes darle 50 repasos Y ya te queda todo claro Siguiente libro importante Piense y hágase rico Miren lo que dice ahí El método más famoso Y efectivo para hacer dinero ¿Qué tal que es cierto? ¿Qué tal que es cierto? Y tú no lo has leído ¿Me explico? Piense y hágase rico Es lógico, ¿no? Tú compras esta computadora ¿Qué tienes que hacer primero? ¿Leer qué? El manual Es lógico Lógico Sin embargo Te aventaste a la vida económica Sin haber leído ¿qué? El manual Para la computadora es lógico Pero para tu vida económica No es lógico Miren qué interesante Qué interesante Y hay libros para todo Cómo ser mejor papá Cómo ser mejor esposo Cómo ser mejor esposa Cómo cocinar mejor Cómo... ¿Sí o no? Es para todo Para todo hay instrucciones escritas ya En este punto de la humanidad Digo, si estuviéramos aquí apenas En el siglo número uno Existaríamos el problema Todavía nadie habría escrito quizá nada Nos damos en el siglo veinte Entonces Ya que Casi todo se escribió Ahora vamos a pasar De las De las Del papel A lo electrónico ¿No? Entonces en unos años Todo lo vamos a tener ¿qué? Electrónico ¿Verdad? De hecho hay un libro que leí Que se llama El mundo sin papel ¿Se imaginan cuántas toneladas De papel se Necesitan? ¿Verdad? Entonces todo va a ser ¿qué? Electrónico ¿Verdad? Entonces Piense y hágase rico Un libro ¿qué? Básico ¿Qué tienes que hacer? Leerles y ya está un poquito más grueso Pues primero les digo El más pequeñito El hombre más rico de Babilonia Piense y hágase rico Ojo Primero ¿qué? Piense Pero ¿cómo vas a pensar Si no tienes la información? Necesitas la información Para poder pensar Necesitas la información Para poder decidir Necesitas la información Primero adquieres la información ¿Y luego qué? Puedes pensar Y ahora sí te haces ¿qué? Rico Pero si ustedes quieren eso Yo no voy a entender Que si ustedes dicen Si yo quiero eso En un mes nos veamos ¿Y qué pasó? ¿Ya leíste el libro? Fíjate que no he podido Oh Este libro es básico De Six Siglar Nos veremos en la cumbre Y ojalá se sea Que nos veamos en la cumbre ¿No? Ojalá Ojalá ¿Verdad? Nos veremos ¿qué? En la cumbre Six Siglar Para los que perdieron El avión a Boston Es el primer capítulo ¿Verdad? Los que han perdido El avión a Boston En otras palabras Los que han perdido ¿qué? El avión al éxito Ese es el libro ¿Verdad? Y es divertido el libro No es pesado Empieza poniéndote unos cuadros Para que tú cuentes los cuadros A ver cuántos son Y tú dices Si usted dijo tantos Seguramente tiene muchos amigos ¿Verdad? Si dijo tantos 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 Hasta que das Hasta que contestes Quizá todos ¿No? Del carnel ¿Cómo ganar amigos E influir sobre las personas? Especialmente en este negocio Necesitas ¿qué? Influir sobre las personas Ganártelos Porque primero conquistas al amigo Después conquistas al cliente Primero conquistas al amigo Y después conquistas al distribuidor Entonces Ojo Es muy importante ¿qué? Saber cómo ganar gente Eso es como un negocio de político Tú tienes que ganar gente Como si fueras a ganar el voto de ellos ¿No creen ustedes que tuvimos que ganar a toda esta gente? Ganar a toda esta gente Entonces a veces Perdes gente por no saber las técnicas Básicas de cómo tratar con la gente ¿Verdad? En este negocio especialmente Tú necesitas ¿qué? Atraer a la gente Que esté contigo Y que se quede contigo Tú debes tener una personalidad tal Que combine Que le caiga bien A una gran gama de gente Desde la gente más humilde Hasta la gente más encumbrada Desde la gente menos preparada Hasta la gente más preparada Desde la gente más joven Hasta la gente más vieja ¿Me estoy explicando? Tienes que ser una personalidad tal Que quedes bien con todos Aquí no es Yo ya soy como soy Que no me importa a quién le guste o no Aquí no es así Porque eso te va a costar ¿qué? Mucho dinero Aquí no es el yo soy como soy Ya soy así No Aquí es ¿Cómo tengo que ser? Para que toda la gente con la que yo hable ¿qué? Me la gane Me la conquiste ¿Entienden eso? Muy importante ¿Verdad? Muy importante Más bien tú tienes que ser aquí Como le gustaría a la gente que seas No es Yo soy así Si quieren aceptarme bien Y si no Ni modo Porque eso te va a costar ¿qué? Mucho Dinero Entonces ojo La gente no te quiere gordo por ejemplo ¿Verdad que no? La gente te quiere preparado por ejemplo Entonces tienes que estar así La gente te quiere Que te expreses bien Con una comunicación clara Entonces tienes que ser ¿qué? Así ¿Me explico? La gente no quiere oír que dices Un lenguaje grosero ¿Verdad? O que dices cosas que los ofenden Entonces la gente necesita Te necesita a ti De cierta forma Para que te puedas seguir Te quiere con éxito Te ve que no tienes éxito No te sigue Si la gente te quiere exitoso Con grandes resultados Etcétera 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 Entonces tú te tienes que competir En ese tipo de gente Para poder tener ¿qué? La organización que buscas Entonces es muy importante Y eso te lo enseña ¿qué? Hay técnicas De cómo conquistarte a la gente Inmediatamente ¿Verdad? Muy importante eso Quizás las dos técnicas fundamentales Son estas Muéstale a la gente Amor Amor Claro que la gente No dice amor Porque es una palabra Que tiene mucho peso Entonces la gente dice Muestras de interés Muestras de aceptación Muestras de afecto Ese interés Aceptación Afecto Y algunas otras cosas Son sinónimos de amor La gente no va a decir Es que te amo ¿no? Es que me interesa Me cae bien ¿Verdad? Es una persona interesante No va a decir Es que a mí me gusta Estar con él o con ella Porque eso ya Crea ideas En otra situación ¿No? Entonces la gente dice No es que es muy agradable ¿Verdad? No va a decir Es que me gusta Porque ¿Cómo que te gusta tú? Ya no vamos al seminario ¿no? ¿Sí o no? Es así entonces Tú tienes que ser Ese tipo de gente Se llama carisma Que le gusta ¿a qué? A todos Muy importante Aquí En este negocio Convertirte en ese tipo de persona ¿Sí? Que tiene ángel ¿Verdad? Entonces Eso Hay gente que dice Cenarse con eso Sí es cierto Pero tú Puedes tener ciertas técnicas Para hacerle Hacerte quedar bien Con todos Con todos Por eso Esas técnicas Te hacen emanar eso ¿no? Y aquí vienen En este libro ¿qué? Todo ese tipo de técnicas ¿Verdad? Entonces Tiene que leerlo Entonces Número uno Mostrarle a la gente ¿Qué? Amor ¿Verdad? Y número dos Halagar el ego De las personas Es lo que tú necesitas Y con eso Te los conquistas Con eso Te los conquistas ¿Me explico? Mostrarles amor Afecto Un buen apretón de manos Dale a cada quien Su atención ¿Verdad? No el que Hola ¿Cómo estás? ¿No? O el típico ¿no? De que nada más De dedito ¿no? Hola Sobre todo aquí En nuestra cultura Sobre todo las mujeres ¿no? Tú le vas a saludar Te hace así ¿no? Casi no lo quiero tocar Así no te lo vas a conquistar Abrazos así ¿no? Ya apúrate ¿no? ¿Han visto esos abrazos? O nada más de así ¿no? Laterales ¿no? Hola Un líder no abraza ¿Sí? Un líder ¿Cómo abraza? Es un abrazo ¿qué? Completo Entonces ¿Qué pasa cuando tú Tomas en cuenta Esos detalles Y dejas Un efecto diferente En la persona? Ah caray Sí Sí Sobre todo Entre más importante seas Más se fija la gente Que tanta aceptación le das Tampoco hay que exagerar ¿no? Que venga que te haga así Yo que el día suelto Tampoco Pero es que Un buen ¿qué? Apretón Un buen abrazo Lo miras a los ojos Hola ¿cómo estás? Ya Le diste su atención Tres segundos Suficiente Para que diga Mira Wow Qué interesante Qué increíble ¿Es así? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Ta 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 Te interesaste por él Ya está Qué bien se vio usted hoy Sí está bajando de peso Increíble Porque a todo mundo Ahí sí A todo el mundo Le gusta que Que le halayan Oiga qué bien vestido Viene usted hoy Oiga qué bien se ve Etcétera 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 Eso le gusta Desde el hombre más humilde Hasta el más encumbrado O sea no digan Él ya ha recibido Mucho reconocimiento Ya no necesita más Es algo de lo que la gente Nunca se va a llenar Nunca se va a llenar Va a querer más Y más Y más Y más Entre más le des Mejor Más gente vas a tener que Contigo La gente busca Ese reconocimiento Eso es halaga Al ego ¿Verdad? Entonces ustedes tienen que Hacer esas técnicas aquí ¿Verdad? Evitar esos conflictos De personalidad Es muy importante Tienes que qué? Que aprender las técnicas ahí ¿Verdad? Ahí van a aprender Que no le dices a nadie Nunca Usted está equivocado Es que usted está mal Es que usted no sabe Jamás dices eso Porque entonces Creas un conflicto ¿Verdad? Entonces los cuatro libros Usted nos va a leer Estos son los cuatro Estos son los cuatro ¿Ok? Estos son los cuatro Bien Cada mes Herbalife hace un seminario Corporativo De dos días ¿Verdad? Este mes Va a ser El próximo fin de semana Precisamente Viene mi amigo Paco Pérez El primer empleado El primer empleado De Herbalife El primer empleado De Mark Hughes ¿Verdad? Que además La historia de Paco Es la historia de Herbalife Y es muy divertido Ya ver a Paco Pérez ¿Eh? Porque Paco Les va a enseñar Cómo conoció La Mark Hughes Él fue su primer empleado Cómo Herbalife Realmente empezó Cómo se vendía El producto Qué hacían ellos Con el dinero Todo Y es increíble La historia de Paco Pérez ¿Verdad? Después se salió Y se hizo distribuidor Y ahora es un hombre de éxito Paco Pérez Entonces ¿Cuál es la clave aquí? Asistir qué? A todos A todos Y después ¿Y por qué? Si ustedes son Súper inteligentes Súper inteligentes De un seminario como este Solo van a captar el 3% Si son súper inteligentes ¿Qué hacen los súper inteligentes? Están pensando aquí Pensando allá Y nunca ponen mucha atención Súper inteligentes Si son Inteligentes Normales Van a captar un 5% Ahora Si son medio sonsos Ahí van a captar más Un 20 Un 30 ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sonso ¿Qué dice? Pues sí soy sonso Entonces va a poner toda la atención ¿No es cierto? Ahora Si tú eres súper inteligente Y solo captas el 3% Tienes que oír algo ¿Qué? 30 veces ¿Para que te quede qué? Claro Si eres de los que captan el 5% Tienes que oírlo 20 veces Para que captes toda la información Quizás si es medio sonsos O con 3, 4 veces Que lo escuches Ya está Es la verdad Es la verdad ¿Me explico? Porque por eso a veces Necesitas oír lo mismo Varias veces Varias veces Hasta que un día Ya entendí Que hay que tomar el producto Todos los días Ahora sí lo entendí Tengo un distribuidor Que ya está llegando El equipo de presidentes Apenas hablé con él Y me dice Ya entendí Ahora sí Que tengo que ir a apoyar A mi gente A otras ciudades Y ahí anda ya Entró conmigo hace 12 años Increíble Gracias por ver el video Gracias por ver el video